Andan de puerro, se había tumbado ahorita el nene, pero lo bueno que la jugada sigue, vamos por favor, por favor, eso, 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 que sirva, otra panta, pégale ya, pégale, 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 no, 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 No tienen idea, eh, no tienen idea de lo tedioso, lo aburrido que se estaba poniendo esto, eh, ya se estaba sintiendo tenso el ambiente, muy bien, muy bien, muy bien, señores, cayó en un gran momento, pero ahorita el partido estaba horrible, horrible, súper tedioso, super mal, los pases horribles, no hilaban ni una sola jugada, cayó en buen momento para tirar tensión, tirar tensión, sacar el estrés cabrón, era momento, era momento, ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! Andan de puerros, todavía tumbados, pero lo bueno es que la jugada sigue, vamos, por favor, por favor, eso, 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 que sirva, otra Panta, ¡Pégale, ya, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡No, culeros, ya se ha pasado, ya era momento, ya era momento, cabrón, es buena! ¡Buena, cabrón! ¡Ay, no, ya era momento, neto, no tiene ni idea, ¿eh? No tiene ni idea de lo tedioso, lo aburrido que se estaba poniendo esto, ¿eh? Ya se estaba sintiendo tenso el ambiente. ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores, muy bien! ¡Me hicieron ventrejo y todo! ¡Muy bien, muy bien! Señores, cayó en un gran momento, pero ahorita el partido estaba horrible, horrible, super tedioso, super mal, los pasos, horrible, no hilaban ni una sola jugada, cayó en buen momento para... ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Sí! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Era momento, era momento! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Gracias!